A partir de una nueva normalidad y con actividades presenciales, es como se reactivará el deporte en el estado de Veracruz. Muestra de ello es el circuito de acción motriz por motivo de Día del Niño, en el que participaron más de 400 niños y niñas de nivel preescolar, el cual organizó la Dirección General de Educación Física Federalizada y se llevó a cabo en el Estallio Jalapeño. Al respecto, habla el titular Oscar Osvaldo Hernández Pérez. Aproximadamente ya tenemos ahorita un 90% de docentes de manera presencial, obviamente todavía algunos no están totalmente en sus centros escolares debido a ciertas circunstancias o características por sus escuelas o medidas que se toman en cada centro educativo. Este tipo de actividades buscamos que se proyecte porque ese es un ejemplo de lo que vamos a hacer próximamente en otras regiones del estado de Veracruz. Desarrollamos las habilidades motrices básicas en nivel de preescolar, fortalecemos esta parte motriz que sin duda alguna con el paso de los años seguirá desarrollando y con esto sustentamos las bases para tener deportistas que tengan el bagaje motor necesario para que no se dediquen únicamente a un deporte, sino que tengan la gama de habilidades motrices necesarias. En dicho evento estuvo presente el titular del Instituto Veracruzano del Deporte, José Alberto Nava Lozano, quien destacó la importancia de trabajar en conjunto el IBD y la Dirección General de Educación Física Federalizada. El trabajo mancomunado, la sinergia que hay entre ambas direcciones, tanto federal y estatal, en el caso de la estatal con el compañero Miguel Ochoa, la verdad siempre ha existido. Su servidor estuvo un tiempo ahí en la Dirección Federalizada y con ellos tenemos una comunicación continua. El trabajo siempre va a estar para que en este caso ambas direcciones y el Instituto estén trabajando de manera coordinada en pro y en beneficio de la educación física y el deporte. Para RTD Más Deportes, Alán García.